Televisión Española Yo tengo vagos recuerdos de una serie que se llamaba Ortho Way Que eso recuerdo la canción pero no me acuerdo muy bien Y yo creo que quizá Barrio Sésamo Yo creo que por ahí son mis primeros recuerdos Y luego el 1, 2, 3, Stark y Hash, La Clave ¿Y algún recuerdo que a ti te quede de estos 60 años que no sé si te haya cambiado la vida Porque eso es mucho decir, pero que te haya impactado directamente? Sin duda la bola de cristal, ahí lo dejo ¿Y hecho histórico que hayamos visto los informativos que también han sido santo y seña de televisión? Muy fuerte fue el golpe de estado, a eso lo recuerdo perfectamente también El golpe de estado y sobre todo eso ¿Y una noticia? Que hoy tenía que haber abierto todos los informativos ¿Cuál es? Que se ha empezado a rodar el Ministerio El Ministerio del Tiempo, hoy día 12 de diciembre Hemos empezado a grabar la tercera temporada Bueno, eso significa que Velázquez está Que el susto de Rodolfo vaya a pena, ¿no? Es una pena, pero bueno, la vida es así No sé muy bien por qué, cada uno tendrá sus razones Y a mí me cae muy bien Rodolfo Nos volveremos a cruzar seguramente en nuestra trayectoria Y bienvenido sea Pacino y Hugo Silva también ¿Qué crees que pierde la serie y gana? Porque son dos personajes muy diferentes Pero que en el fondo hacen el mismo contrapeso ¿No? Hacen el mismo... Sí, un poco tienen el mismo rol dentro de la serie O sea, y son los dos diferentes Yo no sé si quiero más a mamá o a papá No sé qué decir Yo amo a Rodolfo y también me encanta a Hugo Y el personaje de Pacino, o sea que... Y a nosotros el personaje de Velázquez nos gusta Pero nos has estado pareciendo así a medias Que sí, que no Esta tercera temporada, ¿qué esperamos de Velázquez? Creo que va a seguir por la misma línea De momento O sea, igual de presencia Que es la primera y la segunda Más o menos ha sido compensada Ha sido igual Yo creo que la tercera va a ser igual La tercera más o menos estará acompañando las misiones Sí, sí, eso es Tendré algunos capítulos que salgan menos Otros que no salgo Y luego tengo mi capítulo, mis capítulos Mis tramas también, mis aventuras O sea que... Seguirá más o menos igual Y al Velázquez del Ministerio del Tiempo Si le dejaran abrir una puerta Y pintar a uno de todos esos personajes Hablo de al Velázquez del Ministerio del Tiempo Le hubiera gustado compartir No sé si escena No sé si situación Trama ¿A quién te hubiera gustado? ¿A quién le hubiera gustado? Velázquez Pintar Yo estoy de... A pintar Sí Pintar ¿A qué personaje? No lo sé Yo sé... Tengo muchas ganas de tener alguna trama con Goya Por ejemplo O tener alguna coincidencia personalmente con Dalí ¡Ah, qué buena sería! No sé Y pintar las meninas a medias Claro, pintar las meninas a medias Y bueno, no sé, no sé El personaje no dejaría meter las manos a Dalí en sus obras Solo faltaría Las manazas de Dalí Por supuesto que no Bueno, Julián Pues muchísimas gracias Y a disfrutar de una maravillosa gala Porque 60 años no son nada Y tenemos ya la tercera temporada para el 2017 Que ya está ahí Ya empieza a salir Muy bien, encantado Muchas gracias Siempre de saludarte Muchas gracias, Julián Venga, que vaya bien Chao